Yo sigo fumando, sigo coronando y casi Cazando y de lo feo yo me estoy cuidando Traficando a mi manera, traficando a mi manera Yo sigo fumando, sigo coronando y cazando Y lo federal investigando Fuego a la lápiz, yo te voy a matar si tú no me matas Y te robamos los kilos en el mar como los piratas Que en paz descanse, vaya con la cala Y cuando te pillemos yo te mato y cuate remata Pinte de Luis Butón la 9 y el aquí Y cuando te prendamos el Draco voy a sacarte la caca Tres kilos de tecate y todos los panas tuyos Te van a entregarle en bandeja de plata El clavo en la VM y me puse la Yeezy Porque tanto llene sangre la YC, me Los faldos en los botes Y yo nunca voy a barbulear ni voy a chotear Como choteos cascotes Compramos a los fiscales Y saliendo del tribunal te vamos a dar Sin bajar los cristales Nos vestimos federales Y en el nombre de Tito Puente te vamos a prender todos los timbales Traficando a mi manera Traficando, traficando a mi manera Yo sigo fumando, sigo coronando y cazando Y de los feos yo me estoy cuidando Traficando a mi manera, traficando a mi manera Yo sigo fumando, sigo coronando y cazando Y los federales investigando Traficando en la calle y joseando en el punto Llenando de dinero todos los closets y los bultos A quien me mire mal, en la cara se la apunto Con las R chiquititas descansan otros difuntos Todos los tiros, todos los flow, nosotros los pegamos La forma de ustedes frontear de nosotros se copiaron Todas las baby de ustedes que a nosotros les damos La corta a los cosos, los riffes de Ari de eso ya hablamos Y de llegar de los polaris con 30 guaguas negras Que sabe tú más jeezy que andale en guerra El equipo que no duerme conectado con Amelia Masacre musical, BH y VG y la vela Si les molesta mis piquetes sin cojones Me tienen ustedes los que quieran hablar de mí Todos estos cabrones me envidian Y por debajo el agua me tira Si les molesta mis piquetes sin cojones Me tienen ustedes los que quieran hablar de mí ¿Qué pasó? Todos estos cabrones me envidian Y por debajo el agua me tira ¿Oíste? Ajá Es traficando a mi manera Es traficando a mi manera Voy sigo fumando Sigo coronando y cazando Mientras los feos me estoy cuidando Traficando a mi manera Traficando a mi manera Voy sigo fumando Sigo coronando y cazando Y los federales investigando Sigo coronando y cazando Sigo coronando y cazando Sigo coronando y cazando Sigo coronando y cazando